Estamos haciendo entrega de parte del clúster ecoturístico de la provincia de Fallat de la suma de 229 mil pesos, 229 mil 300 pesos que serán para culminar con el remozamiento de esta calle 3D, que es el atractivo más importante que tiene la ciudad de Moja en este momento, para que este patronato siga haciendo su gran labor que estamos realizando e incentivando el turismo en nuestra provincia. Perfecto, este adiós muy satisfecho, agradecido, porque de esta manera es que uno puede seguir motivándose. Un llamado a los empresarios también para que aporten para continuar la calle completa, porque esto todo el mundo se beneficia. Aquí el empresariado, los comercios, se benefician de este trabajo cultural y artístico que venimos realizando al Tablán. Muy agradecido, gracias al clúster turístico y a todos los que nos hicieron posible que este aporte llegue al patronato. Muy agradecido.